En un rato seguimos con las estadísticas Si quiero Si lo tenés que hacer Si me pagan ¿Hay charlatés de esto? Debe haber 6 y 10 de la tarde, ¿qué nos trajiste Chacal? ¿La boludia de la Liga de la Justicia? ¿Cuándo se estrena? Se estrena mañana ¿En los cines? No, se estrena en plataformas digitales ¿Sabés cómo se llama eso? Miedo No se llama No se animan a ir a los cines Porque dice la gente para salir a la calle Y lo piensa Y no va a ir a ver una boludez De 14 disfrazados que juegan A poner en justicia el mundo Primero son 6 disfrazados Es lo mismo Son 6 ¿Los malvados? Son 2 O sea, ya tenemos 8 Ya tenemos 8 8 boludos, es un equipo Casi, depende de qué Bueno, la cosa es así La película esta se filmó en el año 2016 Estamos en 2021 ¿Qué pasó? Bueno, pasaron cosas en el medio Hubo una versión de la película Que se estrenó en el año 2017 Que la hablamos en el anterior ciclo Que se acuerda Fue a conocer a Liga de la Justicia Abracé a Ben Affleck Y todo eso ¿No lo abrazaste a Ben Affleck? Sí, lo abrazé a Ben Affleck Para mí empezó ahí el coronavirus Cuando lo abrazaste a Ben Affleck Ahí se cruzó la cepa Bueno, también Es un orgullo entonces En mi currículum Bueno La cosa que En la postproducción de la película Cuando estaba arrancada El director, Zack Snyder Sufre lamentablemente Una tragedia familiar No la digas No la digas Porque A Seb a veces le causa gracia No, no, no Por eso Una tragedia familiar No, no la digas No, no la digas No, no la digas Y abandonó Se quedó sin wifi Abandona No, no, no Una tragedia familiar No tan grosa No, no la digas Y tiene que abandonar Abandona el proyecto Y ahí es reemplazado Por otro director Que básicamente Lo que hizo con la venia del estudio Es hacer mierda la película No digas Si le tocó una papa caliente No, es verdad Le tocó una papa caliente Pero volvió a refilmar Un montón de escenas Y únicamente se estrenó Un 30% de lo filmado Por el director original Como cuando el Tata Martino Agarró después Guardiola Y matalo Tené el tupé de matarlo Y bueno Obvio no va a ser Guardiola Pero nos puede decir Que es un desastre El Tata Martino Ese 17 de noviembre Se va Ese 17 de noviembre Se estrena esta película Y todos los fans Dijimos Che, esto no está bien Esto no está bueno Nos están vendiendo cualquier cosa Era verdaderamente horrible Y a partir de ahí Nace un hashtag ¿Todos los fans dijeron eso? No, un grupo Un grupo minoritario Ah bueno Recién dijiste todo No, muchos fans Dijiste de todo Bajaste a minoritario Un grupo porque Bueno, porque fue creciendo Porque fue creciendo Ganaron No podés estar así Como si hubieran perdido Estoy re contento De lo estoy disfrutando Porque fue creciendo Ese es un programa Periodístico y cultural Y te quiero contar Viene una estadística Que no sé dónde las hagan Bueno, yo tengo las estadísticas Viene otro que dice Todos los fans De esos pasas minoritario Y después dice muchos No, pará Nacho Todos los fans El ministro de justicia ¿Vos crees que Va a ser una bella? ¿De qué onda? Acá voy Todos los fans del director Todos los fans del director Y nació un hashtag Que se llamó Realista Snydercat Que es estreno en el corte De Zack Snyder El director de la película Que fue creciendo A medida que fueron Pasando los años Y acá es donde pasaron Cosas locas Que ya están en los libros De historia del cine Y esto es verdad Juntamos Y yo me incluyo Porque he puesto dinero Para esto Medio millón de dólares ¿Cuánto pusiste? Algunos dólares 10 un día ¿Cuánto en total? Y habré puesto unos 70, 80 dólares Soy tu mujer me separo ¿Por qué? Soy tu mujer me separo No estaba tan caro el dólar todavía Me separo Me separo El regalo que le hiciste a tu mujer En el último cumpleaños Tiene que ser superior en el importe A la traslación De la moneda extranjera Claro Lo que pusiste Para que unos tipos Se disfracen No es para eso Dejame Pará Acá viene la parte espectacular Esa guita Ese medio palo No fue para la película Fue para La asociación De prevención Del suicidio Por la tragedia familiar Y me contaste Dijimos que no nos cuentes Bueno Pero era Era muy importante Era muy importante ¿Cómo te tapó El culo El chacal Delincuente de Atranta Tirá de nuevo Tirá de nuevo el audio Por favor ¿Cómo te tapó El culo El chacal Delincuente de Atranta Vení a buscarme A la puerta De la radio Estoy con un buzo gris Y pelo Ya termino el relato Quiero terminar El épico relato Épico le ponés vos El título No Es muy épico Pensalo O sea Vos sos dueño De una plataforma Pensalo Tengo el 25% De la estrés mundial 50% en América Latina Bueno Entonces pensalo En esos términos Estrenan la del Ali El viernes Ya estamos con eso Bueno Por eso Pensalo en estos términos Acá Se empezaron a contratar Los fans Contratamos carteles En Times Square En Nueva York Avionetas Sobrevolando el estudio Warner Todo con el hashtag Me separo Soy tu chacera Como para darle Darle visibilidad Esto que fue Creció Creció cada vez más Hasta que cuando se cumplieron Dos años del estreno En la película En noviembre de 2019 Los propios actores Salieron con el hashtag Todo esto Voy a Le meto acelerador Nosotros tres No nos enteramos De todo esto Porque Bueno Salieron todos los medios Esto ya lo contó Esto ya lo conté Sí, eso ya lo sé No escucha a nadie Ah bueno La cosa que El año pasado El año pasado La frase Lo que le abran los gois Le rebota en una oreja Y se ríe con la otra De hecho Ni estoy escuchando esto Bueno El año pasado En plena pandemia Se anuncia Que finalmente En la nueva plataforma Que Pablo Ya está pagando Y todavía no lo sabe Que llega en Argentina En junio Que es HBO Max Va a estar disponible Esta película De cuatro horas de duración Ahora la versión entera Y como todavía En Argentina Es un viaje a Rosario Habiéndose te quedado El auto un montón Esperando la grúa Almorzaste Y como todavía No tenemos Motivanos para ver La película Es espectacular Es una épica obra De superhéroes Que te llega al corazón Que está Pero no tiene poder De síntesis ¿Cuatro horas? No Es una historia Muy grande Para contar ¿Para qué El poder Para si después La gente se maratonea Ocho horas de una serie Puedes ver una película La pregunta es ¿Qué quedó fuera? Puso todo No, los cortes Los cortes de este tipo De películas Suelen ser más grandes Supuestamente Se filman como seis horas Para este tipo de películas Bueno Cuatro horas duras ¿Dónde se puede ver Estos servicios? ¿Dónde se puede ver A partir de mañana? No ¿En qué plataformas? La podés alquilar En Google Play En Apple TV En Direct TV En Pay Per View Y en Flow También podés Contratar Pagar Para ver La Liga de la Justicia Le sacáis nada Cuatro años después Lo conseguimos Vamos viejo Vamos Vamos Yo el encargado de edificios Si no paga las expensas al día ¿Pagó? ¿Pagó para esto? Pago Pago Tengo todo el día Contanos en cinco o seis líneas ¿Qué nos dijo el Chacal En esta columna? Tuti Yanakis Estaba dirigiendo una película Tuvo una tragedia Que no contó Ni iba a contar Y lo reemplazó Saque Fron Saque Fron Y ahora pusieron plata Un montón Para que no sé por qué Hubo que pagar Para visibilizar la causa Para visibilizar la causa Se puso plata Se donó Este medio millón de dólares Para esta asociación De prevención del suicidio Y el estudio En este caso Warner Hizo caso Hey che Miren Muchos millones de personas Quieren ver esta película Vamos a terminarla Como corresponde Los efectos especiales Y está pasando Si es mala La pregunta es Si es mala Y vos hiciste toda la campaña Pusiste plata Es buena ¿Lo dirías? No, si no la viste Ya la vi Yo ya la vi Yo tuve la posibilidad de verla Y eso fue Cuando me hermané con vos Eva Yo la vi el lunes a la noche La película en realidad Ayer a martes A madrugada A tarde El partido fue ayer igual Bueno En la noche Yo tuiteé Y después vi un tuit tuyo Que era muy parecido al mío Y dije Somos hermanos ¿Sabes que sentí lo mismo? No Exactamente lo mismo ¿Cuándo? Preguntame a cuándo Empecé a ver la película Y a qué hora terminé Y si empezaste a las 11 Terminaste a las 3 No Empecé a la 1 Y hasta las 5 de la mañana Del lunes Es espectacular Soy tu mujer Me separo No Seba ¿Por qué mamás? 6 de la tarde 17 minutos En la República Argentina 19.4